Bien amigos, volvemos con mucho más de idioma de deporte En este segundo segmento, como siempre, seguimos repasando la actualidad del maravilloso mundo del deporte A continuación en pantalla vas a ver lo que son nuestras vías de contacto Para que te comuniques ustedes con nosotros y podamos interactuar de muy buena manera Idiomadeporte.tv, ya tú lo conoces, ese es nuestro correo Está abierto las 24 horas del día para ti Para que puedas, por supuesto, emitir algún comentario, alguna crítica, alguna duda Con todo gusto la vamos a canalizar por acá También estamos en el Twitter como Esa es nuestra cuenta oficial en el Twitter También tenemos, por supuesto, nuestro grupo en el Facebook Nos pueden buscar a través de todas las redes sociales en el ciberespacio Y recuerden amigos fanáticos que si quieren estar informados de la actualidad del deporte nacional e internacional Pueden seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter Seguirnos en el Twitter Y para ver los programas de idioma de deporte diferidos o programas viejos de idioma de deporte Pueden buscarnos en YouTube con la palabra idioma de deporte tv pegado Efectivamente Alberto, vamos a funcionar en este momento con ustedes amigos En lo que es el panorama de la NBA y también del baloncesto profesional venezolano Y ustedes dirán, ¿por qué? Simplemente porque todo parece indicar hasta la fecha o hasta la hora Que hay un 90% de probabilidades de ver nada más y nada menos en Venezuela que a Alan Iverson Alan Iverson figura estrella en el mejor baloncesto del mundo Luego fue a jugar al baloncesto de China Luego estuvo con una breve pasantía por Turquía con el equipo del Besiktas Y lo cierto es que ahora el jugador Alan Iverson más valioso de la campaña 2001 Con el elenco de los Sixers en la NBA Pudiera estar dando un golpe histórico a lo que es la liga venezolana de baloncesto Al militar con la camiseta de los guaros del ar El elenco propiedad de Luis O Sí señores, así es, por aquí nuestro camarógrafo Juan de Santiago está asombrado Sí señores, lo cierto es que Alan Iverson pudiera estar viendo acción en nuestra liga Esto sin duda alguna le daría un nivel más que propicio a lo que es el elenco de los guaros del ar Y a nuestra liga en general Tiene una oferta bien jugosa por parte de los indios de Mayagüez en Puerto Rico Pero hasta ahora el gerente general del elenco de los guaros hoy comentaba Que la oferta del elenco barquisimetano supera la del equipo boricua Bueno, el gerente general del equipo guaros del ara El señor Luis Ojo Está más que cumpliendo con su palabra De hacer valer esa camiseta Bueno y si traen al señor Alan Iverson Yo creo que van a vender mucho mejor el espectáculo que están ofreciendo Sí señores, y una postura que yo siempre he sostenido Es que el baloncesto o el deporte en general Más allá de ser un deporte también es un espectáculo Y va a ser sin duda alguna El ver a una figura de la talla de Alan Iverson Un MVP en alguna campaña de la NBA Como lo fue en el año 2001 Vistiendo los colores de un equipo del baloncesto venezolano Ahora sí, pasamos de lleno a lo que es la NBA Alberto, ayer una jornada bien completa Primera hora jugaban nada más y nada menos que la rivalidad histórica En la NBA Lakers Enfrentándose al elenco de los Celtics de Boston A la postre una victoria para el cuadro de Kobe Bryant Estamos viendo en pantalla lo que fueron las imágenes de este encuentro Aquí veíamos la manera como comenzaba este encuentro con Kevin Garnett y Regan Rondo Haciendo algunos malabares Pero lo cierto es que hubo un solo equipo en la cancha Pese a ser muy reñido el encuentro Como lo fue el equipo de los Lakers Pau Gasol, por cierto Enfrentándose a quien pudiera ser su equipo muy pronto Recuerden que hasta el 15 de marzo es la fecha tope Para realizar cambios Se está rumorando insistentemente que Pau Gasol El español, el catalán Pudiera estar pasando a Boston A cambio de nada más y nada menos que Regan Rondo Aquí veíamos como se entendía muy bien Con The Black Mamba Con Kobe Bryant Increíble lo que puede hacer este señor En una cancha de la NBA, Alberto Increíble, increíble Es lo que está haciendo el equipo de los Lakers Pasamos al siguiente resultado El equipo de los Houston Rockets Se impuso 96 por 89 al equipo de Phoenix Suns Efectivamente una gran jornada para Luis Escola Para el oriundo de Buenos Aires en la Argentina Quien anotó nada más y nada menos que 16 puntos Patrick Patterson lo secundó con 14 por parte de Phoenix El mejor adotador fue Shannon Frye Quien jugó durante toda la segunda mitad con 21 puntos Su mejor marca en la NBA El francés Marcin Gortat agregó 16 para el equipo de los Soles de Phoenix Que vieron interrumpida lo que fue su racha de tres triunfos Steve Nash de nuevo Steve Nash el canadiense lo vuelve a hacer Elegido por octava vez a lo que es el juego de las estrellas de la NBA Tuve una discreta actuación ayer en el base canadiense Sin embargo pudo apoyar un poco en lo que fue a su equipo de los Soles de Phoenix Y el equipo de los Warriors se impuso 109 por 101 Ante el equipo de los Nuggets con 36 puntos de Stephen Curry Sí señores, gran actuación ayer para el puesto 4 Stephen Curry, su cifra más alta de la temporada por cierto También ayer Montaely se tuvo 14 Aaron Aflalo fue el mejor adotador de los Nuggets Con 26 unidades Los Nuggets de Denver cayeron de manera consecutiva Número 5 en esta temporada Que veíamos el accionar de parte del brasileño Nene Hilario Quien no pudo ayudar a la causa de Denver De Denver Colorado Así que esto fue el accionar de este encuentro En el cual se lleva una importantísima victoria El cuadro nada más y nada menos que de los Warriors de Golden State Y ven más de la jornada Completando lo que fue la jornada en la NBA En el día de ayer tenemos rápidamente Que el equipo de Sacramento derrotó 106 por 101 Cuando no, si de nuevo fue otro Que Kevin Durant con 27 puntos Oigan bien, 8 rebotes y 3 asistencias Asistencias guiando de nuevo una nueva victoria Al cuadro de Oklahoma Que está para grandes cosas Esta combinación entre Russell Westbrook y Kevin Durant Va a dar de mucho de que hablar a lo largo de los años En el mejor baloncesto del mundo Tenemos en los cortos de la NBA Que el número 34 de Shaquille O'Neal Será retirado de los números de los Lakers De Los Ángeles Bueno, más que merecido Sin duda alguna Shaquille O'Neal entre los 50 mejores jugadores de la NBA Un hito sin duda alguna Marcó a lo largo de su carrera de 20 años En el mejor baloncesto del mundo Y creo que a quien honor merece Esta causa es más que justa Retirarle el número 34 A Shaquille O'Neal Por parte del equipo de los Lakers de Los Ángeles No es para nada una sorpresa Y le brindó muchos títulos también Sí, por supuesto Y es una de las más grandes figuras Del básquetbol de la NBA Wilson Chandler Continuará jugando en China, Edwin Sí, señores Wilson Chandler Que firmó un contrato Con un elenco En la liga china En la liga asiática Y lo cierto es que no se ha reincorporado Luego del lockout A su equipo en la NBA Así que vamos a estar Bien pendientes Con el mejor baloncesto del mundo Que usted lo disfruta siempre aquí En Idioma Deporte Vamos a hacer una pausa Pero antes Vamos, por supuesto A colocar a su disposición Como todos los días Lo hacemos en Idioma Deporte Nuestra frase del día La estamos viendo en pantalla Y dice así El éxito sin honor Es el mayor de los fracasos Esto lo diría Maradona Lo diría Don Vicente del Bosque Lo diría el portugués José Mourinho O el catalán Pep Guardiola ¿Quién lo dijo, Alberto? Discutíamos aquí Con nuestros camarógrafos Está dividida la cosa La gente piensa Que fue o fue Mourinho O fue Guardiola Yo creo que no fue Mourinho ¿Qué piensas tú? Bueno Mourinho y el fútbol Da para esto Y da para mucho más Con ustedes volvemos En la próxima parte A Idioma Deporte Ya regresamos Mourinho y el fútbol Mourinho y el fútbol